Floricanto presenta Soportar las dificultades prometidas Acompañarla toda la existencia Trabajó en la clínica ayudando al prójimo Con humildad, paciencia y amor Fue calumniada Soportando en silencio la difamación En 1902 se le trasladó A losocomio ucraniano Y ahí las religiosas y el pueblo La admiraron debido a su prudencia Espíritu de servicio y humildad Asimismo reconocieron sus dones Para hacer milagros Conciliación y consejo Ganándose la reputación de santa En el sanatorio trataba por igual En caridad a todos los pacientes Sin importar nacionalidad Sexo, religión o filiación política En 1904 Al ofrecerse a hacer una habitación Se contagió de tifus Y pereció Fue beatificada por su santidad Benedicto XVI en el 2008 Y canto Santa María Reina de la Paz Adiós 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 Adiós